Sale pues mandamos este temita a los viejones, Rafael Romero, Carlos Peñola que andan por ahí escuchando buena música pariente y dice más o menos así Te quiero porque te quiero Mi amor me sale del alma, existe en el mundo entero, cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento, llena de luz mi vida, que importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti, yo te seguiré corazón hasta que muera, hasta que consiga de ti Lo que más quiero, y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón, yo soy feliz Las olas del mar inmenso se abrazan y se acarician Y yo por solo un beso de tu trompita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Lo que siento en el alma, tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta que muera, hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón, yo soy feliz